Bienvenidos a un nuevo vídeo de modding. Hoy tenemos un PC muy especial, es el montaje de un PC pensado para creadores de contenido, pero que está basado en un chasis diseñado y fabricado completamente por nosotros. Tiene una historia y un concepto detrás que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, al principio va a ser una cosa, pero bueno, acabó siendo otra. En cualquier caso, mola un montón, a mí me mola un montón, así que sin vacilación vamos con el mensaje del sponsor. Surfshark es un servicio de VPN. Su funcionamiento es muy simple. En lugar de conectarte, de forma directa a los servidores de internet, te conectas a Surfshark y ellos se conectan por ti. Esto te permite hacerte pasar por alguien de otro país para ver series de Netflix en más de 15 países distintos. También filtra anuncios no deseados y posible malware, y te permite conectarte con infinitos dispositivos, o sea, lo puedes tener en tu móvil, tu PC, tu tele o directamente en el router de casa. Por otro lado, tus datos viajarán cifrados, lo cual reduce el riesgo de intercepción cuando utilizas redes wifi públicas. Y por último, Surfshark no guarda ningún tipo de registro de tu actividad. Utiliza el código de descuento Nate para obtener un descuento del 83% y 3 meses extra gratis. Gracias a Surfshark por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el video de hoy. Todo empezó el año pasado cuando Asus nos propuso hacer un PC modificado para creadores de contenido y diseñadores. Algo menos gamer y más enfocado a diseño. Asus, como muchos sabréis, tiene la línea Republic of Gamers, que es la cosa más gamer que te puedas echar a la cara. Pero en este caso, pues Asus quería patrocinar un proyecto, de hecho este proyecto está patrocinado por Asus, que se alejase de esa serie para irnos a por la serie pro art y profesional, que es una gama que tiene Asus más enfocada a perfiles creativos. Bueno, en fin, esos eran los únicos requisitos para el PC, así que dijimos ¿por qué no diseñamos un chasis completamente desde cero? Ya que esto últimamente parece que es algo que nos estamos aficionando bastante a hacer. Y bueno, dándole vueltas pensamos que podríamos hacer algo que pareciese pues una obra de arte, ¿no? Un monolito, una figura geométrica que pudiese incluso estar en un museo. Así fue como Anto, la diseñadora del equipo, pues se puso a sacar bocetos, bocetos y bocetos y bocetos de estos cubos que estáis viendo aquí. Ella les llama volúmenes escultóricos inspirados en monolitos. Yo nunca había escuchado esas palabras, pero bueno, si lo dice ella, yo me lo creo. A mí me gustaba mucho la línea que estábamos tomando, pero aún se alejaba de algo que pudiese ser realmente una torre de PC chula, ¿no? Así que hicimos muchísimos bocetos, incluso una pequeña maqueta de cartón. Y cuando encontramos una forma que más o menos era interesante, pues se la pasamos a padre, Papá Mother, que bueno, fue quien al final acabó de darle la forma, ¿no? De ver dónde encajaban los componentes, de cómo lo podíamos hacer y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, básicamente este diseño es un trabajo conjunto entre Anto y Papá Mother. De un tira y afloja hasta conseguir un diseño que nos gustase a todos. Y fue literalmente un tira y afloja. Por un lado teníamos el diamante barra escultura barra monolito alien que dibujó Anto y Papá pues estaba intentando cuadrar un PC ahí dentro, ¿no? Porque bueno, está muy bonito, pero hay que meter un PC, ¿no? Placa base, etcétera. Dónde va la placa, dónde va la gráfica, cómo va a funcionar esto como chasis de PC al final. También hablamos de muchos materiales, cristal tintado, metaquilato, plástico, madera, piedra... Incluso en algún momento se mencionó cuero. O sea, realmente queríamos hacer algo distinto y original. Hubo muchas propuestas, y muchas formas en la cual lo podríamos haber hecho. Y al final, un buen día Papá Mother pues se despertó, se puso a diseñar el ordenador, se puso a trabajar en su modelo 3D y dijo, oye, esto se parece mucho al F-117, ¿no? Al avión este militar que tiene la forma tan rara. Y bueno, os tengo que contar así en confidencia que a Anto no le gustó mucho ese comentario. Ella había pensado en un diseño basado en bellas artes, escultura, arte abstracto y de repente pues quedaba todo reducido a un avión de guerra. A ella no le hizo mucha ilusión. A mí me gustó mucho la comparativa, con el avión militar, porque a mí también me gustan mucho los diseños de los aviones militares. Total, que acabamos haciendo un PC inspirado en el Lockheed Nighthawk F-117, el caza furtivo. Y bueno, ya que estamos, voy a aprovechar la ocasión para explicaros por qué el avión tiene esa forma y para qué servía. Pues básicamente el F-117 fue diseñado por Lockheed, que es la empresa que diseña gran parte de los aviones militares del ejército de los Estados Unidos. El primer vuelo de este avión fue en 1981. O sea, es un avión de la década de los 80, 90, también se utilizó parte de los 2000 y finalmente se retiró en 2008. O sea, ya no está en uso. Ahora hay aviones bastante mejores que lo han sustituido. Pero bueno, desde luego es icónico por la forma que tiene y por ser el primer caza de la historia en ser técnicamente indetectable. Indetectable quiere decir que no se puede ver en los radares. Es posible verlo, pero si no sabes lo que estás mirando, o sea, no sabes que hay un caza pasando por ahí, un avión pasando por ahí, pues la silbeta del avión más o menos se puede confundir con la de un pájaro. Es bastante pequeña. Los radares son dispositivos que emiten ondas de radio. De ahí lo de RA-DAR, Radio Detection and Ranging. Una vez que emiten estas ondas, escuchan a ver qué pasa. Y si hay algo con el aire, las ondas rebotarían contra este objeto. Captaríamos desde el radar las ondas que han rebotado y con eso podríamos determinar pues el tamaño, la posición e incluso la dirección y velocidad del objeto. Depende de lo avanzado que sea este radar. Seguramente hayáis escuchado alguna vez esto de que las zanahorias son muy buenas para la vista. A mí siempre me lo decía mi madre y mi abuela. Me obligaban a comer zanahoria, a mí nunca me gustó y me decían que era buena para la vista. Bueno, total, que esto es un mito y este mito nace en base a que durante la Segunda Guerra Mundial los ingleses habían desarrollado un radar montado encima de un avión que les permitía ver dónde estaban los aviones enemigos de los nazis. Y por eso consiguieron derribar una gran cantidad de aviones en algunas batallas tácticas. Para mantener el secreto de este avión radar, que en ese momento pues era alto secreto, el Ministerio de Propaganda Británico difundió el rumor de que los pilotos conseguían abatir tantos aviones porque tenían muy buena vista. Y tenían muy buena vista porque comían muchas zanahorias. Pues esta fue la versión que se inventaron básicamente. Y por eso la gente piensa que las zanahorias son buenas para la vista. Bueno, el radar como veis es bastante importante en la guerra y los alemanes ya durante la Segunda Guerra Mundial intentaron crear algún tipo de recubrimiento o pintura que absorbiese las ondas radio en los aviones, en lugar de reflejarlas. Pero no lo consiguieron, no tuvieron mucho éxito la verdad. Al final hubo un científico soviético que se dio cuenta de que cuando se emitían ondas radio hacia un objeto con caras planas muy marcadas y con formas poligonales es bastante probable que las ondas se reflejen hacia una dirección que no va en la misma de la que provienen esas ondas. O sea que el radar emite sus ondas radio y estas ondas radio en una superficie perfectamente plana hay una probabilidad bastante alta que se reflejen en una dirección opuesta a la que nosotros necesitamos para captar esa señal de vuelta, ¿no? Por lo cual un avión furtivo lo primero que tenía que tener es no ser redondito. Que redonditos son todos los aviones, militares y no militares, porque es una forma aerodinámica. Esto haría que fuese más difícil de detectar. Los soviéticos no aplicaron este descubrimiento a sus aviones porque era bastante complicado hacer un avión aerodinámico que tuviese una forma totalmente plana, pero los norteamericanos quisieron intentarlo. El problema es que justamente un avión poligonal no es muy aerodinámico, por lo que tampoco se puede maniobrar muy fácilmente. El primer prototipo en los años 70 fue el Hopeless Diamond, que ya le pusieron Hopeless en el nombre porque no había ninguna esperanza de que eso funcionara, y efectivamente no funcionó. Luego vino el Hablu, que ya se parecía más al modelo definitivo, y finalmente el F-117, que ya en los primeros vuelos vieron que no era estable, o sea, ese avión no era aerodinámico, no volaba bien, no se mantenía de forma estable en el aire. Así que combinaron el avión con un sistema computacional asistido, que básicamente es un ordenador a bordo del avión y que ayuda a pilotar el avión al piloto. Por cierto, es un avión subsónico, o sea, no supera la velocidad del sonido, cuando en la época casi todos los cazas eran supersónicos, o sea, que superaban la velocidad del sonido. Además, muy difícil de maniobrar, apenas giraba, pero era indetectable, y eso al final era lo que les importaba, ¿no? Estos señores. Este avión fue la estrella de la Guerra del Golfo, no es algo bonito, o sea, lo usaron para bombardear por la noche distintas bases militares y puntos estratégicos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no se usan ya? Bueno, aparte de, como hemos dicho antes, que tenía algunos inconvenientes, como la velocidad subsónica, poca maniobrabilidad, un avión lento, inestable, difícil de usar, pues hubo una ocasión concreta en la cual, por primera vez en la historia, uno de estos aviones fue detectado y abatido. En 1999, en Yugoslavia, un F-117 fue abatido por un sistema de radares que en su momento ya se consideraba obsoleto, bastante antiguo. Pero también hay que decir que a este avión le tendieron una emboscada, o sea, ¿sabían por dónde iban a pasar los aviones? ¿A qué hora? Y bueno, más o menos sabían a lo que se enfrentaban. Pasó el avión, lo detectaron, le tiraron un misil, nadie murió, el piloto salió eyectado, pero bueno, claro, era un avión teóricamente indetectable. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó ahí? Cuando les preguntaron cómo habían podido abatir un caza indetectable, dijeron, perdón, no sabíamos que era invisible. De haberlo sabido no lo hubiésemos visto. Y de esta manera, pues el F-117 quedó atrás. Es un avión muy icónico, muy interesante, pero militarmente yo creo que fue un poco un fracaso. Era un paso intermedio entre lo que tenemos ahora y la época anterior, pero no fue todo lo bien que se esperaban, creo yo. No soy experto en el tema, pero creo que no fue tampoco la estrella, ¿no? Digamos, de los Estados Unidos. Ahora parece ser, por otro lado, que en 2020 se han visto algunos volando y parece ser que los están usando para cosas. No sé qué cosas, pero he leído por internet que los están volviendo a usar. Así que yo me alegro. Total, dejando atrás el tema de la guerra. La verdad es que sí. Nuestro diseño de PC era básicamente un polígono en 3D, donde algunos de los principios de diseño eran muy parecidos a los del F-117. Como por ejemplo, en este modelo no hay dos ángulos iguales. Todas las caras del PC, todas y cada una de ellas, tienen un ángulo distinto respecto a la otra. Y con todo decidido, pasemos a la construcción. El material en el cual lo utilizamos para construir este chasis es hierro dulce, acero de carbono o hierro dulce, llamado comúnmente, en espesores de un milímetro en algunas partes y un milímetro y medio en las partes que sufren más. Es fuerte justamente por la forma estructural que tiene. El diseño da mucho trabajo porque al dibujarlo no hay referencias. Si tomamos en cuenta que cualquier parte del hardware, digamos por decir algo, el motherboard. Es una tarjeta rectangular. Decíamos, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos paralelo al suelo? No, porque nos queda fuera de línea de la estructura. Lo ponemos, pero al final resolvimos ponerlo inclinado. Pero es una inclinación que si queremos coincide paralela a la parte de arriba, pero no es paralela a la parte de abajo. Tampoco es paralela al radiador. El radiador también es diferente. El soporte del radiador. Nada es igual. Ninguna parte es paralela o igual a otra. No hay un solo tornillo igual al otro en toda la máquina. Por lo cual dio muchísimo trabajo el llegar al prototipo. Partimos, como digo, de la base del prototipo de una pirámide y después quisimos basarnos en el avión. Entonces vamos a hacer una comparación con el avión con la máquina. El avión sí es simétrico porque evidentemente el avión tiene que volar, por lo cual necesita balancear centros de gravedad, etcétera, etcétera. El único centro de gravedad que necesitábamos nosotros tener en la máquina, bueno, es el lógico porque tiene una base que apoya y no tenemos que calcular nada de eso. Pero el avión, si nos fijamos en su diseño para la parte de esto de que el radar y su aerodinámica, el avión, es todo geometrías triangulares. Y bueno, quisimos más o menos copiar este sistema en la máquina, pero teníamos que adaptar todo el hardware de la electrónica del ordenador. Por lo cual empezó el problema de que, bueno, ¿qué pasa? Queremos poner el radiador aquí. Sí, genial. El radiador es una pieza rectangular que nos toca en esta parte. O sea, acá arriba tenemos mucho espacio y aquí abajo no tenemos espacio. Entonces, ¿qué pasa? Movemos para adelante la tapa frontal, pero si movemos todo para tener mucho espacio nos quedaba no un ordenador, sino un camión. Por lo cual hubo que buscar muy minuciosamente todo el posicionamiento de todo el hardware, porque por más que la máquina, si esta máquina fuera rectangular tendría mucho espacio, pero al ser con esta forma nos roba una cantidad de lugar. Las tapas son necesarias porque necesitamos desarmar la máquina, ¿verdad? Bueno, el proceso de fabricación fue una vez diseñada, una vez dibujada toda en 3D, midiendo el hardware paso a paso y ubicándolo, se diseñó todo el chasis en un programa de 3D y de ahí se desarrolló y se mandó a cortar a láser. Básicamente estuve dos meses dibujando para hacer esto. Bueno, básicamente en el ofreo de la máquina tenemos una aspiración que tomamos también un poco en base de la ventilación del avión. La máquina absorbe aire por acá adelante. Esta es la rejilla, ahora está desmontada, porque la montaremos. Esta es la rejilla donde la máquina va a chupar el aire, que va a subir por aquí y lo va a aspirar al radiador con sus turbinas de ventiladores que tiene aquí adelante, que tiene unos ventiladores bastante potentes. Ese caudal de aire refrigerado es, aparte de enfriar el agua del radiador, hace que por dentro de la máquina haya un flujo, el cual es aspirado por estos dos ventiladores que están aquí. Y el aire frío que está abajo, porque el aire frío siempre está abajo, es aspirado por este y también forma una catarata de aire que saldría por los expulsores que están aquí. Básicamente ese es el funcionamiento del airflow de la máquina. Básica de Gracias por ver el video Y bueno, hasta aquí la primera parte de este video El PC a día de hoy pues ya está terminado Lo tengo por ahí Queda terminar de grabar las tomas Así que esta semanita en principio sacaremos la segunda parte Espero que os haya gustado mucho Espero que os esté gustando el proyecto Que lo estéis disfrutando Si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejadnos una manito para arriba Suscribiros al canal Y nos vemos en la parte 2 muy pronto